bueno parteros qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión ve a esta mamacita que tengo aquí para mí esta trk 502 vamos a darle un poquito duro vamos a ir así a la bomba vamos a ir a tanquear vamos a ir a tanquear tanqueamos y vamos a sacarle la velocidad máxima a esta moto vamos pues allá un saludo especial para el parcero que me prestó la moto vio richard que energía parce que bacano tener esto en mis manos una cosa de locos qué impresión muchachos tener esto qué impresión tener esta moto en el poder bueno parteros y vamos a tanquear de una vez para disfrutar de esta mamacita una cosa de locos la verdad me siento brutal aquí también vea lo parte con los guantecitos de benelli disfrutando esta maravillosa maravillosa moto no no saben qué se siente su parcero el que la tiene o el que lo ha hecho esto genera un poder tan bacano tan brutal recuerden suscribirse en el canal recuerdo estar desconectados estamos grabando varios tipos de moto en esta ocasión que miren esto que tengo en mis manos para mostrarles a ustedes la velocidad máxima de esta moto no estoy nervioso me siento brutal me siento una nota porque tengo el control de la moto entonces bueno espero les guste bastante bueno parceros ahora sí esto es dejar tanqueado extra vamos a vamos a darle hasta luego gracias no saben el poder que siento acá mis manos roba miradas del color esto da un aspecto muy bonito muy brutal esto se siente muy bacano la verdad otra cosa muy brutal no me gusta el video ¡Gracias! 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 Deep inside the depths of stone Voice will echo, need no fund Ruled by the laws above Nature shows me, makes me torn ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!